hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pero amigos te vamos a acompañar a nuestros amigos buscar las capas 99 así que aquí estamos para acompañar enfalador para acompañar a nuestro amigo alex a retirar su capa 99 de cooking así que felicidades al compadre alex que hay plateada que vaya adelante comandando la marcha así que felicidades compadre y vamos a ponerte tu corazoncito bota apagada a lilly ordenando todo como siempre que bella bueno aquí va alex seguido de alex luego le sigue next wave next wave a bus hoy a bus llegaste temprano que es bueno minato ovejito se me escapó bien por este lado no aquí va odium legendari que anu que anu ruiz que anu que si que anu ruiz casi te llamas como el de matrix aquí viene a desvuelta loca odium otra vez ambrosia caminada bien abierto aquí va dragón bueno amigos vemos muchos miembros acá del clan ok acompañando a nuestros amigos a retirar sus capas así que bueno si quieres te puedes unir a nuestro clan hermandad rs y al disco porque te estoy dejando en la descripción y bueno aquí vamos hacia la cooking guild vamos pasando por este puntito y si hay unos poches que van y voy siguiendo a anex bueno aquí debemos equiparnos nuestro gorrito para poder entrar a la cooking guild y entramos aquí está el compadre alex aquí está ales hablando con el gh para retirar su capa 99 de cooking vamos a ver uy ales te mueves mucho toche aquí está esta capa creo que es la que más combina con el clan vean moradita y ahí está ales cocinando la ice de lo más rico un pastel con con carne bueno felicidades compadre alex por tu capa 99 de cooking así que vamos a ponerte congratulations ahí está lily también haciendo su mote aquí está dragón y ya le agradeciendo gracias a ti compadre ha sido de mucha ayuda para nuestro clan así que gracias por ser parte de nosotros y bueno felicidades por tu capa compadre espero que cocine bastante aquí en adelante este poco de toche se quedaron afuera porque se vinieron sin gorrito entonces no pudieron pasar pero el mote está bien fino uy si todos tienen 99 hasta minato estoy rodeado de puro 99 cooking adivinen quién es el único que no tiene 99 de los que estamos aquí Johnny así que Johnny se va para afuera para donde los que no tenemos 99 de cooking bueno amigos aquí estamos en Lumbrix y vamos a acompañar al compadre ovejito a retirar su capa 99 de defensa aquí estamos varios miembros del clan hay que ver que ovejito yo pensé que eran bajo toche 120 el compadre me ganó aquí está el compadre ovejito full boy el toche y bueno vamos a acompañarlo a retirar su capa 99 de defensa así que felicidades ovejito por tus 99 de defensa compadre y bueno yo me voy a colocar voy a darle follow a Hades y bueno aquí vamos siguiendo al compadre ovejito uy esta cerquita con quien va a hablar aquí mili combat si con con el mili combat tutor así que esta capa de ovejito estuvo cerca pero bueno fino fino estoy comiendo uy toche vas a comer hasta ahora come mientras busca la capa el toche buen provecho viejito uy este no es un pedo armado allá afuera con música uy pero esta capa es bonita no lo había visto la de defensa a ver te ovejito el azul clarito está bien bonito mote el mote son como dos escudos para unas flechas para unas piedras y para otras piedras que acaban del cielo de verdad no había visto ese mote y si la hemos buscado bueno no la recuerdo pero para mí es como que se la hubiese por primera vez porque no la he visto antes está bonito el mote así que congratulation ovejito por tus 99 de defensa compadre chile si que si está bonita verdad pero es que no hay una capa que sea fea vale todas están bonitas quien es el toche que va a poner un canon aquí segura no sé quién puede ser pero bueno felicitaciones compadre por tus 99 de defensa ovejito porque mira joni ahora que le falta para eso rato largo compadre y bueno amigos aquí vamos con el compadre ambrosia a retirar su capa 99 de hit points así que vamos hacia Alcari las puertas no me llevo bien con las puertas siempre paso de último ser el lag no sé qué pero vean siempre quedo de último vean de último no puedo hacer nada ahí pasé le gané que le gané a 2 y bueno vamos hacia Alcari a sacar hacia pvp arena a retirar la capa al compadre ambrosia felicitaciones ambrosia por tus 99 de hit points compadre y el Hades se metió por allá arriba más toche no puede ser el toche pero es que él sube la escalera y luego baja ok simplemente Hades es de gustos finos el toche se va por las escaleras bueno aquí vamos llegando recordemos que la hit point para ver la retiramos con aquí está ambrosia la retiramos con este toche surge un general tafani aquí está ambrosia 115 la capa está bonita ah yo también lo puedo hacer vamos a ver ese mote aquí está bueno felicitaciones compadre ambrosia por tus 99 de hit points ya estás fuerte compadre aquí en esta parte no se puede hacer el emote de hit points así que vamos a ver si lo hacemos más adelante pero bueno amigos felicitaciones 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 por tus 99 de hit points bueno aquí vamos a ver el emote del compadre ambrosia ya que no lo podemos ver allá aquí está el emote de hit points un emote muy llamativo pasa de se le va como cayendo la piel poco a poco hasta quedar en el hueso y luego se quitan las flechas así que muy bonito el emote felicitaciones nuevamente amigo ambrosia por tu capa 99 de hit points aquí vamos bajando acompañar nuestro amigo gorroger a retirar su capa 99 de ranger compadre así que aquí va gorroger de primerito level 107 al toche con su peg de worka y bueno yo lo voy siguiendo con odium alex minato gael kinu kianu ades ovejito leyen sex viene por allá corriendo y bueno vamos hacia donde se reclaman las capas de ranger así que vamos aquí hacia la que por acá se retira entonces aquí otra puerta así que es un pedo para joni vean siempre en las puertas me quedo uh pase man que milagro bueno aquí roger tiene que hablar con el armón salesman para que le dé su capa 99 de ranger a ver roger roger yo me voy a poner por aquí por el lado y aquí está su capa vean verdecita esta capa si es toda verde verde claro con un verde verde con un verde más clarito así que congratulation roger por tu 99 de ranger compadre está con roger parle mote aquí está el toche vamos hacia donde está él mario le mote vean dispara al cielo y cae no parece una flecha parece más bien una bola de fuego pero muy bonito el mote vean no de nuevo y le cae en las patas bueno felicidades con roger por tus 99 de ranger compadre viva el clan armandad rs por supuesto roger que viva vamos a ver si se le moto otra vez el toche con roger y ahí está vean uy si me atravesé bueno amigos aquí estamos en falador para acompañar a nuestro amigo gael y odium que tienen sus capas 99 de carácting así que vamos a buscar sus capas así que arrancamos desde acá desde falador y vamos hacia la crafting guild así que vean adelante va gael seguido de odium que son los dos que van a retirar su capa 99 de crafting y bueno recuerden para entrar la crafting debemos tener el aprone este el brow aprone vamos a equiparlo para poder entrar me dejaron seguir ovejito y bueno esta cola está larga vean esta gael lilybeth odium alex con alex abus gan ovejito legend god roger keanu ui lo corazoncito no lo puse y bueno que vean que hay unos peg aquí hasta cotizo es cotizo un gato de juguete y workup el peg de god roger se perdieron si se perdieron unos toches fueron para donde no era aquí arriba todo lo que lo que pasamos de más aquí está la crafting guild y vamos por aquí casi llegando al puerto de de del corsai curso uy pero llegaron corriendo llegaron rápido me entre tuvo un ratico y llegaron corriendo bueno aquí se quedan afuera los que no trajeron el aprón yo voy a pasar aquí está este dragón felicitaciones pero ahora los toches aquí está odium aquí está odium con su capa 99 de crafting vean haciendo la figurita el emote capa bonita de marrón con amarillo así que felicitaciones odium por tus 99 de crafting compadre y gael donde se metió el toche a gael no lo veo aquí está odium solamente aquí llegó gael vean aquí está gael haciendo su amote así que felicitaciones compadre gael felicitaciones gael y gz odium por sus 99 de crafting compadre aquí está gael ui minato toche aquí está gael y aquí está odium felicitaciones a los dos por su capa 99 de crafting compadre así que todos me van ganando bueno vean aquí odium está saludando a abby que no vino abby a ver si está en el clan abby 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 no estás abby estás rumbeando porque es viernes compadre pero bueno abby aquí está saludos al box de abby dice odium así que abby saludos bueno amigos y acá nos venimos al world 301 para conseguir al compadre gorroger ya que el que lo consiga se va a ganar una bomba el todo se vean se puso off y en el clan si está no ah, la pista la pista bueno amigo, Roger está escondido y la pista que nos da es esta nos dice al principio siempre es difícil todos pasamos por lo mismo al comienzo para mi que Toche está matando vaquitas yo me voy por ahí porque ahí es donde yo me he escondido así que me imagino que está matando vaquitas no creo que se meta en la isla tutorial así que yo me voy a ir para las vaquitas buscar al Toche y bueno amigos no sé si lo dije antes pero el compadre Roger está por aquí y el que lo consiga le va a dar una bomba recordar que Roger acabamos de retirar su capa 99 de Rangel así que yo opto porque entonces está parado en las vaquitas yo digo porque yo lo hice así que vamos a abrir aquí vengo para acá ahhh mi mierda lo consiguió Alex a la verga llegué de segundo lo consiguió Zika de primero luego llega Ambrosia y luego llegó Gael no creo que Gael llegó después llegó Ambrosia lo cierto es que llegué de segundo vale yo creo que fue porque me mientras leía la cosa pero yo era agarrado una vez le gano al Toche de Sicario bueno felicidades Sicario que es el ganador de esta bomb por el compadre Gog Roger así que gracias a Gog Roger por tu aporte para con el clan compadre y las buqueas de capa vamos a ponerle Zika pero me lo imaginaba me lo imaginaba esa estaba fácil porque yo una vez que hice un sorteo me vine fue para acá así que bueno felicidades al compadre Zika y gracias al compadre Gog Roger por su aporte para esta embucada de capa y bueno amigos vamos a dejar el video hasta aquí este es todo el video vean Lilibet también llegó bueno amigos este es todo el video dale me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video chao chao uuuh